Te fuiste de mañanita En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Para tocar con Lorenzo, mañana sábado de la Virgen Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, porale, a mi no me lleva, porque no me da la gana Poralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana ¿Qué cultura, qué cultura va a tener? Un niño chumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener? Si nació en los cardonales Ahora le miente a mi mamá, solamente pa' ofender Ahora le miente a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miente a mi mamá, solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miente a mi mamá, solamente pa' ofender Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Ay, Morales, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, a mi no me lleva, porque no me da la gana Moralito, Moralito se creía que la mí, que la mí me va a ganar Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar, le cayó la gota fría Al cabo de la compartía, el tiro le salió mal Al cabo de la compartía, el tiro le salió mal Al cabo de la compartía, el tiro le salió mal Me lleva el o me lo llevo yo, pa' que se acabe la vaina Al cabo de la compartía, el tiro le salió mal Al cabo de la compartía, el tiro le salió mal